Poneme un poquitito los reclamos vecinales, dale. Un chiquitín para no pasarnos de largo con esto. Vamos a ver los mensajes que llegan. Dice Lagarto, me tengo un mensaje que no corresponde con mi DNI. Me da pena que esta persona pierda su turno para vacunarse. Este mensaje se repite muchísimo. Sí, se repite. Mire, ahí está. Ahí nos manda una captura del mensaje que le llegó a través del celu con un DNI y dice el turno que le toca para el día de mañana. Bueno, seguramente hay un problema de entrecruzamiento de datos. Seguramente que la información que tenemos, están trabajando los técnicos en eso. Están viendo, revisando el sistema, si hay algún error que se ha producido, algún error técnico u otra cosa. Sí. A ver, seguimos. Lagarto, te comento que están llegando notificaciones para mañana siendo que vivo en otra localidad a la que me citan. Una vergüenza. Bueno, esto está ocurriendo, que llegan también mensajes a personas que viven en una localidad y los citan para vacunarse en Córdoba, que eso no es correcto. Dice, me enviaron un SMS con DNI que no corresponde. ¿Cómo hago para que se entere la persona a la que le pertenece? Bueno, es muy probable que haya en el día de hoy un reordenamiento. Es lo que hemos podido averiguar nosotros recién. Ahí nos mandan las capturas de DNI que no corresponden a la persona que le llegue el mensaje. Sí, a ver, poneme. Lagarto, por favor, hace ya más de un año que desde la zona del IPM191 sobre José de Calazán, entre Caseros y 27 de Abril, hay líquidos cloacales. Hacemos el reclamo, el reclamito. Bueno, a ver. De hecho, Lagarto, me llegó un mensaje con turno de segunda vacunación para este sábado en el Espacio Ilía. Bien, muy bien, seguimos. Lagarto, te vemos de lunes a viernes tomando mates desde la ciudad de Río Cuarto. Bien, saludos a todos los amigos de Río Cuarto. Mirá, me manda la foto de Mate. Sí, muy bien, tengo que ir a tomar unos mates a Río Cuarto. ¿Si al Imperio lo tiran al bombo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo era eso? ¿Te acordó que decían la hinchada? Si al Imperio lo tiran al bombo, va a ver quilombo. Ah, sí, sí, es cierto. Ahí está. Lagarto, hace un tiempo que vengo reclamando para que retiren las ramas de calle La Rioja al 3770. Cada vez que salgo a caminar, tengo que cruzar y es un peligro. Un peligro. Bueno, hacemos el reclamo. Lagarto, soy vecina de La Calera y quería contarle que las fiestas clandestinas son moneda corriente. Sí, sí, no dan abasto, no dan abasto. Otro mensaje que llega a la línea vecino dice, qué lindo escucharlos todos los días. Hablen de los problemas que hay para obtener un turno en ANSES. Bueno, sí, también todos los días tenemos que hablar de eso. Un reclamo repetido. Dice, Lagarto, soy vecina de Cruz del Eje, estoy viendo el programa y es un caos lo que ocurre con el sistema de vacunación. Es verdad. Por favor, hagan algo porque estamos desesperados. Bueno, ya vamos a buscar información sobre eso. A ver. Lagarto, soy de José de la Quintana. ¿Qué pasó con la conexión de gas natural y fibra óptica? Iba a llegar y todavía no se sabe nada. En José de la Quintana, bueno, la verdad que no sé, pero hay otros lugares que ya están inaugurados y funcionando hace tiempo, hace tiempo. Bueno, uno más y me voy a la cocina. Dice, hoy llamé de nuevo al 0800 y me dicen que estoy en lista de espera para la vacunación, ya no sé qué más hacer. Bueno, muy bien, vamos a tener información seguramente sobre eso.